cambio. Atención, hablando del presidente Gustavo Petro, le pidió la renuncia, que es la manera de sacarla del cargo de charla, a la directora de la agencia de defensa jurídica, su pecado, haber discrepado con él en el tema del contrato de la extensión de los pasaportes para la empresa Thomas Greg and Sons. Ricardo Espina. Néstor, la situación de Marta Lucía Zamora, una de las más fieles seguidoras y acompañantes del presidente Gustavo Petro desde su época como alcalde de Bogotá, se venía deteriorando desde la semana anterior, cuando se dio a conocer justamente el encontrón que sostuvo con el canciller Álvaro Leiva en los pasillos de la casa de Nariño, porque ella se fue en contra de lo que pretendía Leiva y de lo que quiere el presidente Gustavo Petro, y es no conciliar con la firma Thomas Greg and Sons, es el paso previo antes de la demanda que anuncia esa firma, a la que al final no le adjudicaron la licitación para expedir los pasaportes, porque el presidente Petro considera que no puede haber en Colombia, a pesar de que la ley sí lo permite, licitaciones con un proponente único. Thomas Greg and Sons anuncia que va a entablar una demanda, y el paso previo es una conciliación, pedían cerca de cien mil millones de pesos, y otros elementos entre ellos que les permitieran restablecer el contrato, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, que es la guardiana de los intereses estatales del bolsillo del Estado, considera que debería buscarse una conciliación para evitar líos posteriores, actuando en derecho. Eso no le gusta al canciller Álvaro Leiva, quien termina buscándola pasillo por pasillo en la casa de Nariño, y a los gritos le reclama acerca de su posición en la audiencia que se llevó a cabo la semana anterior. Lo que al final se supo, Néstor, es que Leiva grita a la doctora Zamora, el canciller Leiva, quiero decir. Lo dijo ella misma en la cuenta en redes sociales. Claro. La irrespetó. Exactamente, y y el canciller Leiva dice que la orden es clara, que no tiene por qué haber ningún tipo de conciliación en la orden del presidente. Ella le intenta hacer ver que seguramente la nación va a ser condenada y que al final la acción de repetición va contra él, porque él es el que toma la decisión de no conciliar. Y él, según lo que se dice, señala que a él no le importa porque cuando falla el consejo de estado, la acción de repetición, él ya estará tres metros bajo tierra. Es decir, que no le importaba ningún argumento. El presidente Petro terció en la pelea por la red social X por Twitter, diciendo que no había habido gritos y dando a entender o dejando entrever que él consideraba que una eventual conciliación favorecería los intereses de Tomás Gleganzón. El trino ese del presidente del viernes, Ricardo, creo que vale la pena repetirlo, leerlo textualmente. Dice el presidente, o dijo el presidente en su cuenta en Twitter. No hubo gritos del canciller, y aquí viene lo importante, ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. Obviamente es la alusión de Marta Lucía Zamora. El último capítulo es que se va la doctora Marta Lucía Zamora, muy fiel al presidente Petro de la agencia de defensa jurídica. Bueno, la doctora Zamora vale la pena recordarlo, Luis.